Bienvenidos a la jueza, la demandante, señora Bárbara. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y los demandados, don Roberto y don Hernán. Muy buenas tardes. Señora, ¿cuál es su demanda? Buenas tardes, señora jueza. Mi demanda es la siguiente, por visita. Quiero regularizar el tema de visitas con el papá de mis hijos, porque no cumple visitas directas. ¿Qué edad tienen sus hijos? Siete y cuatro años. ¿Y desde cuánto están separados? La niña tenía seis meses, como tres años y medio, cuatro años más o menos. ¿Y nunca ha cumplido? O sea, él las cumple. ¿Pero qué pasa? La visita, por régimen de visitas de tribunales, nosotros tenemos de dos a seis de la tarde. ¿De dos a seis? De doce a seis de la tarde. ¿De doce a seis? Sí. Por lo cual, llega a las dos de la tarde. ¿Todos los días? Los domingos por medio. Ah, ya. Domingo por medio. Y me los entrega cinco y media a seis de la tarde. Está dos horas y media, tres horas con él. No va todos los domingos. No cumple todos los domingos visitas. Va un mes, dos veces. No avisa cuando no va. A veces avisa, a veces no avisa. A veces le dice al niño si voy y después no aparece. Al principio se llevaba solamente a Javier, al mayor, y a la chica no, por su trastorno de lenguaje. Tiene un trastorno de lenguaje mixto severo. De cien palabras, dice veinte palabras y tiene cuatro años de edad. A ella no la sacaba. Después cuando, a los dos años, yo le dije ya empieza a sacar a la niña. Porque ya se le sacó los pañales. La niña dice un poco más de palabras. Decía mamá, papá. Por lo menos decía. Y le dije saca a los dos o si no, no me sacas a ninguno porque son los dos tus hijos. Empezó a sacarlos, pero igualmente las dos horas. Excusas que él daba a veces, o da. No encontré pasajes. Me quedé dormido. El domingo antes de entrar al colegio hace poco me dijo, me quedé dormido. No asisto porque después no voy a encontrar pasaje para venirme. ¿Viven en distintas ciudades? Él vive acá en Santiago, en Macul, y yo vivo en San Antonio. Yo llego. ¿Qué tiene que decir en su defensa, don Roberto? Por parte de la niña, mi hija tiene problemas. Mi lenguaje. ¿Y eso qué tiene que ver con que no la vea? Es que de repente, mire, no la puedo ver todos los fines de semana porque por la parte económica no me tengo que cuentear los pasajes. Por trabajo. Por trabajo igual. Trabajo con turnos. Y por eso. Perdón, pero no trabaja los domingos. Trabaja de lunes a sábado. Unos por medio. ¿Usted qué relación tiene? ¿Es el papá? Soy el papá. En estos casos, ella no dice toda la verdad. Él trabaja de lunes, hace turno de lunes a sábado. ¿Ya? Cuando le toca ir, va y resulta que el problema está en la parte económica. Él cuando va, lo primero que él, ella lo presiona por la plata. Todas las veces que él va, por la plata. Todo el tiempo la plata. Entonces, a él lo presiona en ese sentido. ¿Está fijada una pensión de alimento? Él le está pagando. Él le está pagando una pensión de alimento. ¿La diera al día? Sí, la tengo al día. La descuenta judicialmente. Ah, ya. Entonces. Más, yo le hago un aporte a él. O sea, él le hace un aporte, le paga el transporte escolar. Yo lo apoyo en el sentido de que de vez en cuando le coopero con plata. Al fin de año le doy regalos a los niños, vestuarios. Que al fin de año le doy vestuarios para todo el año a los niños. Yo lo trato de apoyarlos. Entonces, ella cuando vaya, lo presiona por el asunto plata. Pero si está el día de que... Y acá no lo logró ella. Perdón, pero yo no lo presiono en cuanto a plata. Y Roberto está bien claro en ese sentido. Y yo no lo presiono. Lo que sí, yo a él, yo le dije. Nosotros tenemos una retención judicial. Que es de 120 mil pesos. Quedó en una pensión. Por reajuste quedó en 150. Como un acuerdo, quedamos que iba a quedar en 150. Que yo no le iba a subir más el reajuste. Para que él también quedara con su plata. Porque también soy consciente de eso. De que él también tiene que aportar en su casa y todo. Y es mentira de que... O sea, ¿él está hoy pagando 150? Él está pagando 150 mil pesos. Ya, está pagando lo que corresponde. Claro, lo que corresponde. Más el transporte escolar. O sea, el transporte. Más el transporte. Más el transporte escolar. El transporte escolar lo vino a pagar el año pasado. Ya, pero le está pagando actualmente... Lo pagó el año pasado. Pero este año, él me dijo que no me iba a ayudar con nada. No me iba a ayudar. ¡Gracias!